Pues ya está abierto el inicio de este partido. La ucraniana Konenko con bolas rojas ha empezado. Gracias. 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 ¿Qué se piensa esta cuarta bola? Buena bola. ¿Qué se piensa esta cuarta bola? La intención de Conenco era buena, pero se le ha ido un poco larga esa bola. Vamos a ver ahora... ...Liveira. ...que ve la situación. Dice a Estefan que cuáles son las que puntúan. ¡Gracias! 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 Oliveira, la que abre... Gracias. Conenko, la ucraniana, que está ya en su voz. En el box. La bola de Conenko. Gracias. 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 Ahí tienen el lanzamiento de Oliveira. Demasiado largo. Tanto que esa bola se va out, fuera. Gracias. 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 De Carla Oliveira, meditando. Gracias. 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 Ahora es Konenko la que se va a encargar. De los lanzamientos. Barre. La bola blanca se deja espacio. Gracias. 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 En cuanto a puntos. Gracias. 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 Stephen. Gracias. Gracias. Ucraniana que ha aceptado la decisión las dos veces. Oliveira que se ha quedado allí y son dos puntos. Ya hemos iniciado este tercer parcial con Conenco, bolas blancas y lanzamiento. Ahí está Oliveira. Excelente la bola de Oliveira. Gracias. La bola de Oliveira. Vamos. Momento para la ucraniana. Para Conenco. Para Conenco. No 85. No. 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 Bueno, limpia, sigue. Choneco que intenta ponérselo difícil a Oliveira. Gracias. 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 Oliveira de Portugal. Nenco que sigue trabajando para intentar imponerse a Oliveira. Gracias. 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 Oliveira Sousilla. Golpea. 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 yeah. Amelia pisara. Pues perdería la bola. y no solo perdería la bola, sino que tendría una penalización y un penalty bowl. Le acaba de prestar ayuda Oliveira. Con ese lanzamiento a Conenco. Se lamenta Oliveira. Uno para Rojos. Soliveira a la cabra ahora. Juan Cortito. Buscando. Vamos a ver cómo... Ataca Conenco esta bola. Aplausos. 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 Dice que es azul quien tiene que lanzar. Oliveira que ha colocado una bola perfecta. Conenco que ahora tiene que responder a Oliveira. Vemos a la portuguesa tranquila. Ha sido capaz de quitarse de la presión que ella misma se ha metido. Será Conenco la que siga lanzando. Gracias. 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 Carla Oliveira. Carla Oliveira que entra al voz de su voz a mirar la colocación de las bolas. tira las bolas, no quiere jugársela, ese punto le da el partido a Carla Oliveira. Gracias. Gracias. Gracias.